¡Preciosa! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos para las muñecas preciosas! Hoy nuestro día es internacional también, desde Caracas, Venezuela. Así que, este es un hermoso trabajo internacional que se viene realizando gracias a Albert, a Víctor, gracias a nuestro alcalde, Raúl Lodal, también gracias a la directora, Isbén, de C.V. Virgen del Carmen, y la integración de la familia educativa. Así que, señoras y señores, ¡listo! ¡Muñecas! ¡Preciosas! ¡Fuertes aplausos! ¡Va! ¡Uno! ¡Otra vez! ¡Viviendo! ¡Dos! ¡Pájate los ojos por así! ¡Va! ¡Tres! ¡Va! ¡Acá! ¡Ya! ¡Va! ¡Cállate! ¡Va! ¡Uno! ¡Uno! ¡Va! 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 ¡Está! ¡Va! ¡Es que el barb escapes! ¡Dos! ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!